Hola que tal camaradas, yo soy Yuskitachi y hoy les traigo la reseña y recomendación del manga Karoudel, pero ya sin más contratiempos, empecemos. Tanba Bushichi es un cazador de dojos, o sea alguien que se dedica a desafiar a los maestros de las escuelas de artes marciales y reclamar sus tableros o nombres de su escuela, tanto famosos como poco conocidos, siendo bastante temido por todo Japón por sus arrolladoras victorias, hasta el momento que llegó a un dojo de lucha libre, un tanto desconocido y bastante viejo y anticuado. Ahí enfrentó a Toshio Kajiwara, un joven luchador en ascenso, quien lo terminó venciendo y humillando muy fácilmente. Tres años después, Kajiwara regresa a Japón luego de haberse ido por un tiempo, es entonces que Tanba comienza a moverse otra vez, ya que se había dedicado a entrenar para tener una revancha contra él. Es así que se disfraza de Oso, entrando al evento de regreso de Kajiwara y lo resta a pelear en frente de toda esa audiencia. Kajiwara intenta sorprenderlo usando karate, pero Tanba lo atrapa con una llave de lucha, venciéndolo, en frente de todo el público presente, sino también de aquellos que lo veían por televisión. Desafortunadamente, este encuentro lo puso en la mira de dos grandes íconos de los combates, el maestro de karate, Masuo Chosan, y el mayor representante de la lucha libre en Japón, el gran Tatsumi, quienes trataron de unirlo a su grupo y así enfrentarse al contrario. ¿Qué es lo que elegirá Tanba? ¿Qué tan fuertes son estas leyendas de artes marciales? Y sobre todo, ¿qué clase de peleadores conocerá? Si quieres saberlo, tendrás que leer el manga. Karouden es una novela escrita por Baku Yume Makura, adaptada al manga por el mangaka Keizuki Tagaki, publicada en la revista de manga seinen Hoopers, y luego trasladada a la Evening. Cuenta además con una precuela y una secuela no dibujada por el mismo mangaka, un live action y otra versión del manga. Violentos combates, personajes carismáticos, y sobre todo adrenalina pura, es lo que encontrarás en este manga. Escrito por el novelista Baku Yume Makura, nos trae en medio del conflicto entre karatekas y luchadores, que en algún momento de la vida real sucedió y dio paso a la creación de las artes marciales mixtas en Japón. Representada por dos monstruos inspirados en dos íconos de sus respectivas disciplinas, Masochosan basado en Masutatsu Oyama y el Gran Tatsumi en Antonio Inoki. Todo bajo la representación de Keizuki Tagaki, creador del manga Baki de Grapper, el cual se ve que puso mucho de su cosecha a la hora de dibujar los combates, porque vemos su peculiar estilo de personajes musculosos, sangrientas peleas y el detalle que pone a cada uno de los movimientos, regalándonos paneles muy bien detallados de cada pelea. Aunque técnicamente la historia se basa en Tanba Bushichi, en muchas ocasiones es opacado por otros personajes, que van apareciendo, y especialmente se convierte en un espectador cuando Shosan y el Gran Tatsumi inician sus respectivos torneos. Pero eso sí, a diferencia de Baki o Kengan Ashura, Karoden prefiere centrarse en combates y técnicas mucho más realistas, aunque eso no evita que haya una que otra cosa fantasiosa, o alguna proeza que desafíe la razón, la cual es otra de las firmas de Keizuki Tagaki. Pero eso sí, te gustan los mangas de batallas y artes marciales, o simplemente de tipos golpeándose con todo lo que tienen, este es el manga para ti. Lamentablemente si buscas una historia más compleja, aquí no la encontrarás, ya que todo parece una excusa para que peleen. En fin, eso sería todo por el momento, pero que piensan ustedes, intentarán leer el manga, o si ya lo leyeron, que opinan, les gustaría que reseñara la otra versión del manga, la precuela o secuela, coméntenlo si quieren. Yo me despido aquí, espero nos encontremos en un próximo video, hasta pronto. ¡Gracias!